Hey, 2019, no escampa cuando llueve, soy fentanol en cuchara, cuidado cuando me prueben, hicieron fiesta cuando a mí se me perdió el camino, ahora con mis enemigos yo comparto mes y vino, a la calle escúsemen de retraso, la chicharra encima del bicho, los peiné en el portavasos, en el clavo, la mayonesa flaco, donde es el traspaso, pa' mi fíao murió, cachirulo y no aplazo, esto es normal, ya no caben acusados en tribunal, la fede está arrestándose el da en la estatal Mari, su buzón y pali, orejuela en Cali, están bajando de O.C., pero en el 4 Charlie, a 300 cada carro por kayaking, no te duermen al correo con los tracking, ya no hay palo en los puestos, y está bajo el presupuesto, pues denle pa' la copa, herramienta se la presto, claro, es que pa' ratón, prefiero ser insecto o si con Coca-Cola hacen el efecto, ustedes van parqueados en el ballet, para mi todos son araña, y como quiera resbalan en la pared, no voy a reuniones, las convoco, colega, yo les enseñe por donde se le mete el agua, el coco, las libras importadas, o fumamos el dispensario, que pasa con la mesa, hay que hacer un inventario, voluntario, que quiera romper las pesas de grano, y cuando está jodiendo, cierra tienda, nos guardamos, las vueltas a riesgo, y si corono por el de la barba, voy a ser grande como Benito, el de Cono, no le conviene darme un break, el suero, es la tierra del ciego, el tuerto es el rey, haters, respuesta pa' sus comentarios, tengo barras, más de lo que ha guardado el Didi con su diario, Chucky, cambia esa movie en los 90, suelta el cuchillo por la 40, y el que esté pa' los los 100, estándar no se usa pa' cazar, por la noche yo te azote, mañana pa' la social, día es la orinar que estoy en proa, el pate fila en la muñeca, te lo llevas pa' las tumbas, te cago a EO, dijo ven grande, y ahora más que se juntaron las ganas de comer sin agua, con el hambre, la cadena que nunca parte partió, la palabra se murió y el eslabón no se soldó, fulano desapareció, el pequeño lo secuestró y con la chichi lo quemó, bla, 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 bla. Y si te pillo por el case yo tengo putas que te chingan y después que te complacen me envían la factura con los tazes, me mandan la directa Y yo mando a que te casen Querían maleanteo Ya pasamos el canal del T.S.A Y los fuegos en el mareo Pisando en Urachi Como Farru Doscientos en la maleta Entre medio en la Versace Uy, dicen que soy un delincuente Lo de hijueputa no se oculta Ni porque me hice los dientes Gurú, ¿cuál es tu top de chanteadores? Lo mío es topa la cabina Sin colaboradores El Swamp Suscríbete al canal